Hola yo soy Angel Wiener y bueno los invito a que se suscriban a mi canal Gracias en este vídeo les voy a mostrar cómo usar al 100% tu ordenador para tener una mayor jugabilidad en Fortnite pero primero pasemos al primer paso, paso número 1 Me recomendaron descargar GeForce Now para jugar Fortnite en 120 FPS HD gratis GeForce Now es completamente gratis, no lo he usado pero me lo recomendaron que esto le ha funcionado a muchos como quieran lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que no descarguen que tiene un plan que es completamente gratis y pues bueno que ahí puedes acelerar tus juegos, que ahí puedes jugar Fortnite con una mejor calidad aunque no tengas una buena computadora, no tengas un buen ordenador aunque lo juegues en Android y todo eso y pues bueno esto es bastante interesante Paso número 2, no es un formateo pero se eliminarán todos tus documentos, toda la basura que tengas en el ordenador todos los programas, eso te brindará una mayor jugabilidad, vas a notar un cambio espectacular es como si hubieras comprado una nueva computadora, pero tu computadora limpia y pues bueno esto a mí me ha funcionado y que a ti te funcione hasta mira como juego ahora carga muy rápido bueno para este paso tenemos que ir aquí en el buscador en el buscador le ponemos opciones de recuperación opciones de recuperación quitar todos, reinstalar windows, inicio avanzado después de donde dice reiniciar ahora van a aparecer tres cuadros y como en medio va a aparecer uno que dice selección solucionar problemas le vas a dar clic o doble clic donde dice solucionar problemas y ya que se quita ese cuadro como que van a aparecer otros cuadros y le vas a poner donde dice restablecer tu pc y ahí te vas a tener que esperar unas horas a que termine el proceso ahí es donde se formatea tu computadora pero de forma automática es como si se actualizara de nuevo antes para formatear una computadora o algo ibas a un ciber y te ponían un disco y te cobraban tanta cantidad de dinero bueno amigo ahora eso no funciona de esa forma ahora se formatea automáticamente desde el ordenador y pues bueno ya que termine el proceso que lleva una hora o varias horas tiene que esperar de cargarse que viene desde el 1 al 100% y pues bueno ya que se termine de cargar eso ahora si vas a tener que poner datos regionales te van a pedir pues cosas de la computadora y todos esos pasos sencillos y ya después de que te piden el correo electrónico y cosas de esas que le envíes cosas, códigos y todo eso abajo dice ahora no le vas a poner en dice ahora no para que no tengas que pasar por esas cosas ponle ahora no y ya o sea listo y pues bueno se va a empezar a procesar y pues vas a tener ya después de todo ya después de que ahora si ya la computadora regrese a su normalidad como si ya fuera una computadora nueva vas a descargar Google Chrome después de Google Chrome descargas WinRAR X32 o X64 y después de WinRAR pues descargas Epic Games y así y pues vas a ver que vas a jugar mucho mejor vas a tener una mayor jugabilidad le voy a subir la resolución voy a subir los FPS al 1000 al 1000% vamos a ponerle a aplicar pues bueno era cuando se miran los gráficos así no haces de quedarte en un lugar quieto ahí te quedas como un minuto y se va a ir como que procesando las texturas es un problema que sucede frecuentemente en las laptop pero no se asusten no se asusten antes se utilizaban estos métodos cuando te daba lag te quedabas en un lugar inmóvil durante un tiempo y se empezaron a mejorar las texturas y pues bueno ahí hay un enemigo enfrente arriba de la montaña y bien te quedas aquí unos minutos y se empieza a ver mejor mira todo se va ya ves que eso de las texturas no es ningún problema realmente de que preocuparse tiene una solución oh que genial oh espérame 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 corre el que me dio era solo con tres cuatres pues bueno espero que este video te haya servido y pues bueno nos vemos hasta el próximo video un saludo